Ejercitemos nuestro cerebro con 8 desafíos. Mi hijo estuvo jugando con un libro y arrancó las páginas 7, 8, 100, 101, 222 y 223. ¿Cuántas hojas arrancó? Observa las alternativas 6, 5, 7 o 4. Si bien el desafío no es difícil requiere que prestes mucha atención. Antes de conocer la respuesta al desafío puedes hacer una pausa para que te dé el tiempo suficiente de resolverlo. Nosotros conocemos que una hoja está compuesta por dos páginas y en un libro se comienza a colocar el número de las páginas desde la primera hoja. Por lo tanto esta hoja debería tener dos páginas. Página 1 que estaría delante y la página 2 que estaría atrás. En la siguiente hoja vamos a encontrar la página 3 y la página 4. En la siguiente página observa que tenemos nuevamente dos páginas que serían el número 5 y el número 6. En la siguiente página tenemos al número 7 y al número 8. Por lo tanto si mi hijo arrancó la página 7 y la página 8 significa que arrancó esta hoja que voy a pintar de color anaranjado. Recuerda que esto significa que esta hoja ha sido arrancada. Obviamente no vamos a representar todas las hojas hasta llegar a la página 100, sería demasiado. Quiero que observes lo siguiente en la gráfica. Cada una de las hojas está compuesto por un número impar y por un número par. Por un número impar y un número par. Además observa que siempre el número impar es más pequeño que el número par. El 3 es más chiquito que el 4, el 5 es más pequeño que el 6. Por lo tanto si yo dibujase la hoja donde está la página 100, el 100 lo coloco por aquí, entonces aquí debería ir la página 99. Y como estoy arrancando esta página termino arrancando toda esta hoja. Ya voy dos hojas arrancadas. Ahora vamos a dibujar la hoja donde estaría la página 101. El 101 al ser un impar lo coloco a este lado. Por lo tanto la otra página debería ser el número 102. Y si arrancamos la página 101 también arrancamos toda esta hoja. Pasemos con la página 222. Este 222 al ser un número par lo coloco al lado derecho. Entonces aquí debería ir el 221. Y vamos a arrancar esta página. Significa que estamos arrancando otra hoja más. Finalmente vamos a la hoja donde tiene que estar la página 223. Y al ser impar el 223 debería colocarlo a este lado. Y si arranco esta página también arranco toda esta hoja. Por lo tanto he arrancado un total de 1, 2, 3, 4, 5 hojas. La respuesta correcta era la letra B. Hemos resuelto el primer desafío. Continuemos con el segundo ejercicio para estimular nuestro cerebro. María toca la puerta cuatro veces en tres segundos. Reflexiona sobre esa parte de la pregunta. María toca la puerta cuatro veces en tres segundos. ¿Cuántos toques dará en cinco segundos? ¿Cuatro, cinco, seis o siete toques? ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? Yo te sugiero que hagas una gráfica o un dibujo para ayudarte con esta pregunta. Así que antes de que veas la solución puedes pausar el video en estos momentos. Voy a representar el primer toque de María con este puñito. Como hace cuatro toques voy a dibujar cuatro puños. Van dos puños, van tres puños, van cuatro puños. Ahí estarían las cuatro veces que va a tocar la puerta. Y estos cuatro toques lo tiene que hacer en un total de tres segundos. Para dar con la respuesta correcta lo que nos interesa es saber el tiempo que demora entre toque y toque. Como tenemos en este caso tres intervalos significa que a estos tres segundos lo vamos a dividir entre tres. Por lo tanto cada intervalo vale un segundo. Entonces sabemos que para que toque la puerta demora un segundo. Y como me preguntan cuántos toques dará en cinco segundos vamos a ir completando. En un segundo más daría otro toque a la puerta. Si agrego otro segundo más daría otro toque a la puerta. Si observas ya hemos llegado a completar los cinco segundos. Y en estos cinco segundos esta persona María daría uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis toques. La respuesta a este desafío era la letra C de ciruela. Continuemos con el siguiente ejercicio. Llegó el momento de descubrir qué número va en este signo de interrogación. Para ello ubícate en la primera fila y con los números seis y tres y usando las operaciones básicas obtén el número nueve. Luego pasas a la segunda fila y haces las mismas operaciones para obtener el número tres. Voy a mencionar las dos operaciones que resuelven el desafío. Si no quieres escucharlas es el momento de que pauses el video. Estas operaciones son la multiplicación y la suma. Aplica correctamente estas operaciones para que encuentres la respuesta. Recuerda ir a los comentarios y escribir si la respuesta es el 5, el 6, el 7 o el número 8. ¿Preparados para ver si nuestras respuestas coinciden? Bien, comencemos multiplicando los números 6 y 3. 6 por 3 sería 18. Y ahora lo que voy a realizar es la suma de las cifras de este número. 1 más 8 sale 9, que es el número que estoy buscando. Comprobemos este proceso en la segunda fila. Entonces recordamos que hemos multiplicado el 3 por el 4. 3 por 4 me da 12. Y ahora debemos sumar las cifras. 1 más 2 sale 3. 1000% seguros que este es el proceso correcto. Simplemente apliquemos este mismo proceso para hallar el número que estamos buscando. Multiplicamos 7 por 6. Esto da un total de 42. Y si sumamos las cifras, tenemos el valor de 6. La B era la respuesta correcta a este ejercicio. Antes de que continúes, recuerda darle me gusta al video. Y luego pasamos al siguiente desafío. Lee con mucho cuidado. ¿Quién es el único nieto del padre del padre de Jorge? ¿Será el hermano de Jorge, Jorge, el hijo de Jorge o el padre de Jorge? Comienza identificando los personajes que vamos a utilizar en la gráfica. Tenemos a Jorge como primer personaje. Segundo personaje sería padre. Tercer personaje, otro padre. Cuarto personaje, único nieto. Entonces hay 4 personas que debemos representar en una gráfica. Ahora que hemos identificado a los 4 personajes que vamos a representar. Recuerda que debemos comenzar desde la parte final para tener una mejor comprensión del enunciado. Puedes hacer pausa el video antes de ver la solución. Y recuerda ir a los comentarios y dejar la respuesta. Comencemos graficando a Jorge. Por aquí vamos a colocar a Jorge y le ponemos su nombre al costado. Ya hemos graficado al primer personaje. El segundo personaje es el padre de Jorge. Por lo tanto lo dibujamos en la parte de arriba. Aquí estaría el padre de Jorge. Ahora pasamos a graficar al tercer personaje. Es el padre del padre. Por lo tanto este padre va a tener su padre. Que lo vamos a colocar en la parte de arriba. Finalmente el cuarto personaje es el único nieto de este padre. Es decir debemos descubrir quién es el único nieto de este padre de color verde. El de anaranjado vendría a ser su hijo y Jorge vendría a ser su nieto. Por lo tanto el único nieto tiene que ser Jorge. Y ahí tenemos nuestra respuesta. La letra B. Continuemos con el siguiente ejercicio. Si eres nuevo en el canal y no has visto este tipo de desafíos. Te invito a que te suscribas para que estés ejercitando tus neuronas todos los días con estas actividades. Tenemos que si ají es 5, camote es 8 y zanahoria es 11. Entonces espinaca es. Comenzamos buscando una relación entre la palabra y el número. Para ello vamos a escribir aquí. Ají y al costado el número 5. Abajo la palabra camote y al costado el número 8. Continuamos con zanahoria y al costado escribimos el número 11. Finalmente la palabra espinaca del cual no sabemos qué número es y debemos descubrirlo. Ponemos un signo de interrogación. Para encontrar esta relación podemos usar el número de letras, el número de vocales o el número de consonantes. Siempre comenzamos probando el número de letras. Si no encontramos una relación con este número intentamos probar con los demás valores. Alternativas a este desafío. 10, 12, 14 o 8. Si encuentras la respuesta debes ir a los comentarios y escribir cuánto te salió. Puedes en estos momentos pausar el video para que te dé el tiempo suficiente de encontrar la respuesta. Comencemos contando como hemos dicho el número de letras. Ají tiene 3 letras, camote 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras y zanahoria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Observa los números de color anaranjado porque hay una operación que me permite obtener los números de color azul. Si al 3 le sumamos 2 me da 5, si al 6 le sumamos 2 me da 8, si al 9 le sumo 2 obtengo 11. Eso quiere decir que para descubrir el número que se relaciona con la palabra espinaca, primero hallo el número de letras y le sumo 2. Esa es la regla. Entonces contemos las letras de la palabra espinaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Y ahora le sumamos 2 y esto me da el valor de 10. Veamos qué alternativa era. Era la letra A. Continuemos con el siguiente ejercicio. Cuidado al resolver estas operaciones combinadas. Recuerda que cuando vemos una división nosotros sabemos que estos dos números van a formar un bloque. Y como por acá vemos otra división, estos otros dos números forman un bloque. Puedes trabajar cada bloque por separado y después juntas las respuestas al final. Alternativas 0, 2, 4 y 6. Ya sabes que en estos momentos debes hacer pausa al video para que tengas el tiempo suficiente de resolver este ejercicio. Recuerda que puedes iniciar por cualquiera de los dos bloques. Veamos si obtuvimos el mismo resultado. Vamos a comenzar por este bloque morado y hacemos primero la potencia porque no podemos hacer la división. Sino este 2 de arriba quedaría al aire. 4 al cuadrado por si acaso no es 8. Muchos multiplican 4 por 2. Aquí debemos recordar que el 4 se multiplica dos veces porque eso dice el exponente. 4 por 4 sería 16. Y esto está dividido entre 2. 16 entre 2 me sale 8. Entonces el bloque morado sale 8. Hagamos el bloque verde. Comenzamos desarrollando las potencias y sabemos que 4 al cuadrado es 16. 2 al cuadrado sería 4 bajo los signos que es el negativo y la división. Menos 16 entre 4 es menos 4. Me está quedando una resta simple. 8 menos 4 se convierte en 4. Y esa es nuestra respuesta. La letra C. Pasemos al siguiente ejercicio. Debemos ordenar a las personas para saber quién habla más bajo. ¿Será Marco, será Oscar, será Frank o no será ninguno de ellos? ¿Cuál crees que será la respuesta? Lee cuidadosamente el enunciado para que puedas encontrar la solución. ¿Listos para comenzar? ¿Has hecho la pausa necesaria antes de ver esta respuesta? Marcos habla más bajo que Oscar. Por lo tanto voy a representarlo de la siguiente manera. Marcos abajo y arriba Oscar. Así estoy señalando que Marcos está hablando más bajo que Oscar. Luego me dicen y Frank más alto que Oscar. Es decir, Frank habla más alto que Oscar. Entonces Frank tiene que ser más arriba que Oscar. Por aquí colocamos a Frank. Y ya tenemos el orden de las personas. Donde Frank sería la persona que habla más alto. Y Marcos es el que habla más bajo de los tres. La pregunta es ¿Quién habla más bajo? La respuesta es Marcos. La letra A. Continuemos con el siguiente desafío. Observa esta serie de números porque vamos a determinar el número que continúa. Tengo al 0, al 1, al 3, al 7, al 15 y al 31. Alternativa 60, 61, 63 o 65. Observa que los números están aumentando. Yo te sugiero que comiences probando la suma. También puedes probar la multiplicación. Porque veo que los números van creciendo. O puede ser también una combinación de ellos. Detén el video para que puedas darte el tiempo suficiente de encontrar la respuesta antes de que veas la solución definitiva. Comencemos realizando una suma. Para que el 0 se convierta en 1, es sumado 1. Para que el 1 se convierta en 3, es sumado 2. Para que el 3 se convierta en 7, es sumado 4. Para que el 7 se convierta en 15, es sumado 8. Y para que el 15 se convierta en 31, es sumado 16. Observa estos números, 1, 2, 4, 8 y 16. Ellos también están formando una sucesión. Para que este 1 se convierta en 2, sea multiplicado por 2. A este 2, también lo hemos multiplicado por 2, para obtener 4. Al 4, de la misma manera, por 2, para obtener 8. Y al 8, por 2, para obtener 16. Entonces, ya tenemos más claro cuál es la secuencia. Antes de encontrar este número de arriba, debemos encontrar el número de color anaranjado. Y para encontrar el número de color anaranjado, hay que multiplicar al 16 por 2. 16 por 2 es 32. Ahora sí, solo nos queda sumar el 31 más el 32 para saber el número que sigue. Esta suma da un total de 63. Y esa es nuestra respuesta, la letra C. Te estaré completamente agradecido que puedas compartir el video en tus grupos de redes sociales para que más personas puedan ejercitar su cerebro con este tipo de actividades. Mientras tanto, tú puedes elegir uno de los dos videos para que también te sigas ejercitando. Gracias. 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 Gracias.